Quiero dormir cansado para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás, quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado.